No se creen, no se creen, este, no, a la mujer sí, pero ahorita estamos caminando, llevamos dos millas, ahorita vamos a los dos, que estén bien, eh, saludos a todos, cuídense mucho, y no voy a dejar que se cae, y nada más se lo quiera de disfrutar, man, gracias, awesome, awesome. Saludos a todos, disfrutando un poco de mi ciudad, San Diego, estamos en el mar, queda al norte donde yo vivo, no, perdón, es este, o este. Y es un día, pero es roso, y el río, y el río, y el río, y el río, y el río. So, yes, yes, es un canto, ya nos vamos con una vez, la saludable, porque, por fin, no, carne, lo que, gente se queda, y el mar, es una de ellas, y el amor, y eso es un río. Alguien se está subiendo, porque, come on, honey, say hi, say hi. Here, 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 here. Bueno, chicos, el próximo video va sin camisa, ay, no se crea, no se crea, no se crea, este, no a lo mejor que sí, pero ahorita estamos caminando, llevamos dos millas, ahorita vamos a brotar trots. Que esten bien, eh? Saludos a todos, cuídense mucho You know what? Look at the sky Y nada más el cielo y el sky Man, God is awesome Awesome, guys